Cuenta la leyenda que existen los hijos que ayudan. Planchan uniformes, limpian el baño y hasta dan una mano con lo más embolante de la cocina. Pero ¿sabés cómo son las leyendas? Exageran. Por eso cuando ayudan, ayudan con papas McCain, que están hechas con la misma papa de la verdulería, pero listas para cocinar. Papa verdadera sin cuentos. McCain, estilo casero, rústicas y horno. ¡Gracias!